Representantes de 16 países competirán desde hoy en el Panamericano Juvenil de Ciclismo en Cochabamba. El evento se va a extender hasta este próximo 9 de agosto en el velódromo de la Tamborada y el circuito Bolivia en la Laguna Lalay hasta el próximo 12 de este mismo mes. Cerca de 120 pedalistas van a buscar consagrarse como los mejores en cada una de las competencias. Las pruebas de persecución por equipos, velocidad por equipos y scratch 7.5 kilómetros abrirán el Panamericano. Además, el equipo local fue conformado por delegaciones también. Con Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, México, Trinidad y Tobago y Costa Rica, al igual que Jamaica, República Dominicana, Perú, Argentina, Chile, Puerto Rico y Surinam que fueron los inscritos. De los más de 100 ciclistas, junto a oficiales, serán albergados también en el hotel de la Villa Sudamericana, infraestructura de primer nivel que cuenta con todas las comodidades como gimnasio, sauna en seco, vapor y piscina. Ascensores en áreas de la lavandería, internet de alta velocidad, áreas médicas y administrativas. Van a poder entonces recibir a esta cita importante en la que Bolivia vuelve a ser la sede. La representación nacional estará conformada por 16 pedalistas. En la rama masculina están dentro del seleccionado boliviano Eduardo Montoya, José Aramayo, Serón Martín, Rímer Herrera, Jason Ramos, Johnny Gutiérrez, Kevin Bolaños, Filiberto López, Joel Conde y Lucas Rivero. Además de las damas, Raquel Torrico, Abigail Sarabia, Karen Fernández, Micaela Sarabia, Ángela Caballero y Jessica Herrera.